Y contigo, en las mezclas, tu DJ DJ, 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 DJ. Yo, ya entendí, que no eres para mi, lo nuestro terminó hace mucho tiempo. Yo ya entendí que puedo ser feliz Muy lejos de tu mundo y tus recuerdos Ya entendí que tienes derecho a rezar tu vida Con alguien más que puede estar en este momento tocando tu cuerpo Pero mi corazón no entiende, no entiende, no entiende Pretende que sigues conmigo, no quiere entender que hace tiempo te has ido Se quiere morir de tristeza solo imaginando que alguien más te besa Pero mi corazón no entiende, no entiende, no entiende Pero mi corazón no entiende, no entiende, no entiende Te quiere llamar todavía porque para él tú serás siempre mía Y quiere correr a explicarte, no quiere entender que tú ya me olvidaste Perdónalo, yo ya le expliqué Pero él no entiende DJ Morris Yo ya entendí que estoy mejor sin ti Que tú no le convienes a mi vida Yo ya entendí que al final dejarte ir Fue sabia decisión de parte mía Ya entendí que tienes derecho a rezar tu vida Con alguien más que puede estar enamorándote en este momento Pero mi corazón no entiende, no entiende, no entiende Pero mi corazón no entiende, no entiende, no entiende Pretende que sigues conmigo, no quiere entender que hace tiempo te has ido Se quiere morir de tristeza solo imaginando que alguien más te besa Pero mi corazón no entiende, no entiende, no entiende Pero mi corazón no entiende, no entiende, no entiende Te quiere llamar todavía porque para él tú serás siempre mía Y quiere correr a explicarte, no quiere entender que tú ya me olvidaste Pero mi corazón no entiende, no entiende, no entiende Perdónalo, yo ya le expliqué Pero él no entiende Y quiere pensar que volverás a ser No vas a estar con nadie más Nunca que asegure tú solo serás para mí Porque mi corazón no entiende Y quiere pensar que siempre estás de ser Y quiere pensar que tú me vas a amar siempre No quiere entender que ya te olvidaste de mí Porque mi corazón no entiende Y quiere pensar que volverás a ser DJ Morris